Vamos a ponerlo Aguante Marcelo Tenía un nivel este chabón Qué nivelazo que tenía Marcelo Por Dios, un estilo muy distinto Tenía Esto fue de los primeros duelos que tuvimos con los breakers Miró al Marce Ese es el hermano, ¿no? Sí También tiene sus videos buenos, boludo Hay uno en mi canal que La rompió, boludo No, no, pero Marce tuvo un estilo Que no tenían los demás Hacía algo que no sé qué le metía Que hacía como algo Le metía como una magia distinta a Marce A esto Bueno, Cora Lo único video que pude rescatar bueno de él Porque después de los otros los perdí todos Y después cuando se fugó Digamos, de las juntaditas Los MED nunca más grabaron nada No, no Ahora vamos a ver si baila para cuando nos juntemos en algún especial, ¿viste? Y estamos pronto Más le vale bailar al Cora, ¿eh? Mensaje para vos Le hacemos un GIF Un crack el Cora Rema Canudo Uy, acá era cuando pintó Bardo Que todos creíamos que lo inició el otro Y lo inició el Marce Mirálo al Marce, ¿eh? Qué atrevido No es tan inocentón ¿Sabés qué pasa? Que habían hecho pogo ese día Habían hecho pogo Y eran todos como tacos, ¿viste? Y empezaron a pegarse en serio, ¿viste? Y bueno Marcelo era medio de De sacarse, boludo Y veía que había Bardo Reaccionaba al toque Sí, me acuerdo Encima que el famosito Estudiaba boxeo, ¿viste? Y reaccionaba así, boludo Y le dio una pilla a uno, boludo Y lo sacaron lo de seguridad, boludo Sí, no, aparte grandote, loco De salto, grandote Salimos todos los breakers, boludo Del evento Táser Yo siempre digo Acá Táser tenía un estilo De la puta madre, boludo Fijate Era chiquito ahí Sí Pero fijate cómo combinaba Y bailaba con todo el poder, boludo Después cambió el estilo Después lo cambió Me gustaba más acá, ¿eh? Sí, yo pienso lo mismo Mirá cómo combinaba, boludo No, boludo Después acá Acá me enfrenté Un drop medio suicida Te mandaste ahí, ¿eh? Acá me enfrenté a ojo, boludo Toda la presión Tenía Porque se tiró un Un truco que se saltó Con la mano incompleta, boludo Ahí, mirá Uuuuh, boludo Encima a todos los conozco Desde pibito, boludo A todos, boludo Hasta Marce Boludo, era re pibito Y bueno, los breakers Los iniciamos con Marce Con Marce y otro pibe Pero Los dos primeros Éramos nosotros dos Y después, bueno Sumamos un pibe Que duró Un tiempito Y después dejó Y bueno Y después se generó Todo esto, boludo Con el team Ese paso es un clásico Se usaba mucho Esa combinación Deslizarse atrás Y el drop Era muy infactible En esa época Se usaba mucho Sí, había Lo bueno que antes Había mucha variedad Viste Era todo más Y eran más pibitos Con 15 años Te dan mal Los huesos Para hacer todo eso Después de grande Te corres facturas Ahora no podemos hacer Ni la mitad De los drops Que hacíamos de chicos Si no te mantenés En forma Cagaste, boludo No, olvidate Este es Chris Que actualmente Es preparador físico Boludo Lo que teníamos Que siempre había Buena onda Con todo Era todo Había código Viste Los códigos Se han otro En esa época Nada que ver Con ahora Se comentó En la película Yankee Boludo Sí, olvidate No, este chabón Es un hijo de Remil Tiene que volver A bailar No, no Un talento Impresionante Lo tengo en Facebook La última vez Lo crucé En Palermo En el 2013 Más o menos Uh, mirá Mirá No, no Aparte Lo alto que salta Entendés No es solo Lo que hace Sino cómo lo hace Hace bien Los drops Algunos también Lo hacen Pero no tan bien Marcaba muy bien Los drops El chabón Que hacía Era un grosso El chabón Uh, ese drop Es re complejo Muy difícil ese Mirá Re desquiciado Mirá 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 Ve no Este Naui De los Latecas ¿Tenía un nivel? Sí Naui Es bueno Estaba Adre Y Naui Después El stop No me gustaba Mucho Como baila Tenía Ese estilo Pero Naui Actualmente está con el tema de team boxing el duelito que tuvimos con Pablo en ese tiempo le decíamos Pablo Deco ahora es Pablo ese estilo es muy 2010 si, olvidé bailabas así en el 2010 cuando te conocí con esa misma base después lo fuimos modificando siempre subimos cambiando y si no modificamos la base aburrimos después es como todo Pablo también en los últimos videos también se receó ya está reperfeccionado ve que ahí le puse Deco en ese tiempo era Deco creo que no le gustaba después que le digan Deco pero ya lo conocíamos como Deco igual lo de la nueva escuela hay algunos que la rompen los putin shapes el putin shapes los putin chapes están todos re chapas los putin chapes mucho mucho muy parecido al Freddy como lo están llevando mirá esta parte le agarraron a vos si te quedaron a palo boludo ya tenemos a Adre el Adre este fue el último versus oficial que tuvieron los ratecas lo tuvieron con nosotros los breakers era muy famoso si Adre en los ratecas se hablaba mucho de él porque bailaba bien bolas no no pero se hablaba mucho algunos por mi barrio me contaron que lo conocieron y todo era buen fuera del ámbito digamos claro la persona era buen chabón yo lo poco que lo traté era era un chabón humilde copado no era ni agrandado ni nada era buen pie va a todos los ratecas turbo keep bailando con Marce este video está re bueno ya estaba más igual que era acá el Marce si esto fue 2011 mirá me encanta esa combinación muy cebada esas cosas las hace él boludo el breaking con el free step Marce la aplicaba mucho si al último le empezó a mandar un poco de hip hop y como que se opacaba un poco el estilo pero tenía igual siempre tuvo su nivel mientras lo hagan con la electrónica sigue siendo free step no importa que hagan pasos de breaking nada mientras sean pasos cuando ya meten mucha mano viste como hacen los que bailan regolatio que meten boludeces con las manos eso ya no es nada pero los regolatio son como aburridos bailan todos iguales y aparte meten mucho las manos y no tienen nada que ver con el free step y las manos nada si si el mismo nombre te lo está diciendo es free step paso libre no metás otra cosa manos está bien hacer un truco y usar las manos para para hacer un truco con las piernas pero ya cuando metes muchas manos que empiezan a mover las manitos como si fuera el electro dance ya no pega boludo ya no es free step eh no se me hace miedo tiene unas nanas uh mirá que una aparece acá papá eh salteaste mi parte barriaste ahí jajaja acá viene jajaja quien quien es franco 2011 franco 2011 estoy auto video reaccionando a ver a ver bueno Jutti y Jengle están bailando así así que que ya estamos más avanzados jajaja si boludo jajaja 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 esa patadita era medio prohibida jajaja jajaja ese girito hace una semana se volvió a hacer ese boludo lo remasterizaste ahí me acuerdo que me acuerdo que Nash me había pasado las zapatillas me quedaban re grandes boludo estoy bailando con las zapatillas de Nash ahí Nash bailó con las mías boludo oh no acá el Nash se fue al carajo en esta ronda creo que el que más destacó en esta ronda fue Nash si ese se go boludo creo que es uno de los videos donde más se se go boludo no no pero acá destacó con todo mirá 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 una furia mirá no no una locura no podés bailar así rápido hijo de puta baila muy bien si yo creo mirá mirá cómo se gliza con tanta facilidad de un lado a otro se extiende se extiende por todos lados el chabón quilombo destaquemos que es 2011 ya en el 2011 ya habíamos creado todo cada uno tenía cada estilo el Adrex tenía un estilo normal pero le ponía siempre humor boludo era muy muy alegre el chabón y el Adrex es el Adrex el Adrex el Adrex tiene que volver Adrex boludo era buena onda me gustaba más que nada su onda hace poco la hablé pero ahora loco talaba de cualquier cosa hasta los codos la va Adrex si si boludo era recopado macanudo si yo me acuerdo que en las stream ranchábamos en los boliches del obelisco ahí está el Nikito el Nikito boludo el nivel de la puta madre el chabón este yo me acuerdo Nikito siempre fue mi rival fue como el que me motivaba a bailar para las batallas boludo éramos rivales de baile viste no no pero mirá como marcaba el HDP estaba muy bueno los tenía super dominados los pasos no los pensaba dejaba la mente blanco y le salía todo para mí no es que pensaba ahora tengo que hacer tal skill para sumar más puntos el loco improvisaba puro free tip se cebaba y bailaba si no es que pensaba un paso como para sumar un par de puntos olvidate saludo para todos los dancers de Chaco que allá también a veces hablo con amigos Mauri el chino hay que saludar a todos che un saludengo a todos a ver a ver si la vieja escuela de todos los lugares se ponen las pilas y vuelven a hacer videos loco que nosotros siempre estamos ahí en otros países vuelvan todos los old school si yo volví ustedes tienen que volver media pila vamos 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 verla volvió Franco después del 2011 tienen que volver todas y si hay que volver después del 2011 saludos a los droppers a los monsters a los exotics siempre son hermanos que siempre se sumaron a todas las juntadas nuestras y armamos juntos también nosotros nos hemos acostumbrado a las de ellos siempre hubo unión boludo a mi me pasaba al revés que mientras más eran más nervioso me ponía las rondas ahora ni en pega ahora te das se va de bailar boludo ya no si incluso después de más grande bailé en boliches boludo en boliches electrónica bailaba ahí dejamos el instagram de los dos para que nos sigan instagram si quieren una parte dos comenten abajo tienen que volver esto todo lo que pasamos antes está bueno verlo verlo ahora y tratar de de seguir seguir haciendo lo que nos gusta ahora somos grandes está un poco más difícil pero hay tiempo si queremos hay tiempo por lo menos para juntarse con algún amigo y hacer un video así que esperamos que las viejas escuelas que vean esto se sumen en todos los países y nada vuelvan que nosotros estamos acá nos bancamos entre nosotros así que nada que viva el el verdadero qué primero lo 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 ¡Gracias por ver!